Y tenemos un aumento en una relación de entre el 22 y el 25% más o menos. Nosotros vamos a aplicar este aumento a partir de hoy. Hasta ayer hubo movimiento, mucha gente asustada realmente. Se llevaban muchos cortes para frizar, para tener para casi prácticamente el mes con la venta que hicimos ayer. Y están llevando lo que es pieza completa. Antes venían y compraban un kilo, dos kilos feteados y ahora la gente ha optado por las promociones que tenemos en llevar la pieza completa. Sí, por más que también aumentó el cerdo y lo que es pollo, hay un cambio al pollo más que nada. Y el vacío, por ejemplo, antes estábamos en 2.500 pesos y ahora estamos alrededor de los 3.200 más o menos. Y tenemos chorizo de gran variedad, pero un parrillero, un 60-40 está en 1.180 pesos el kilo más o menos. Después podemos completar con alguna morcilla también que está alrededor de los 1.000 pesos el kilo. Así que bueno, hay para completar un aceite. Por ejemplo, para agregar lo que es costilla y todo eso, ahí bajarías un poquito el costo, todo lo que es con hueso. Estaríamos hablando alrededor de los 10.000 pesos, 12.000 pesos más o menos. Molida ha incrementado la venta, se ha incrementado bastante la venta, por lo menos lo que vemos nosotros acá. Y la molida sí pasó de 1.000 pesos a 1.300 pesos.